El PRI de Michoacán pondrá una nueva fecha para que César Camacho, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, acude a Morelia a lanzar la convocatoria para nombrar su nuevo candidato a gobernador. En unos días más, pues, estará aquí en Michoacán el presidente Camacho para presentar la convocatoria a gobernador y dos días después de su visita presentaremos las convocatorias a diputados y a presidentes municipales. En rueda de prensa, el presidente del PRI en Michoacán, Marco Polo Aguirre, mencionó que la convocatoria está abierta tanto para militantes del partido como ciudadanos en general. Y es muy claro, lo que marcan los estatutos y cualquier PRIista que cumpla con los requisitos podrá registrarse a los diferentes expuestos de elección popular. Fernando Moreno Peña, delegado del CEN del PRI, subrayó que todos los candidatos deberán ser sometidos a exámenes patrimoniales y deberán de presentar cartas de no antecedentes penales para de esta forma postular gente honesta y transparente. Para Cualsar TV, Héctor Moreno.